Y mire, ahora platicar sobre el escándalo en torno a la forma en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio su pésame a una de las viudas de los soldados caídos en Níger hace apenas unas semanas y esto sigue creciendo. Miesha Johnson, la viuda del sargento David Johnson, confirmó ya que la llamada con Trump le provocó un gran dolor, además de que el presidente nunca tuvo claro ni siquiera cuál era el nombre del soldado caído. Sí, el presidente dijo que sabía para qué se inscribió, pero duele de todos modos. Y me hizo llorar porque estaba muy enojada con el tono de su voz y cómo dijo que no podía recordar el nombre de mi marido. La única forma en que recordó el nombre de mi esposo es porque me dijo que tenía el informe de mi marido frente a él y fue entonces cuando dijo la David. Lo escuché estupefacta al tratar de recordar el nombre de mi esposo y eso es lo que más me dolió, porque si mi esposo está peleando por nuestro país y arriesgó su vida por nuestro país, ¿por qué no puedes recordar su nombre? Y eso es lo que me hizo enojar y llorar aún más porque mi esposo fue un gran soldado. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.